... Una tarde para refrendar el orgullo que siempre hemos sentido por nuestros campesinos de Santa Elena, especialmente por nuestros floricultores de este corregimiento de la ciudad de Medellín. El Ministerio de Cultura Nacional ha declarado hoy patrimonio inmaterial de la nación el tradicional desfile de silleteros que se realiza en el marco de la Feria de las Flores de nuestra ciudad. Este hecho, dice la Administración Municipal, es un paso que resulta fundamental para el propósito mayor de que sea declarado este certamen como patrimonio inmaterial, pero ya no sólo nacional, sino de la humanidad por la UNESCO. En Santa Elena, como es de esperar, pues comienza la celebración de nuestros floricultores. Patrimonio inmaterial de Colombia. Orgullo por nuestros silleteros. ¡Suscríbete al canal!